Desde la feria Seafood, donde estuvimos con la empresa Gulas de Aguinaga, pues hasta Aguinaga Empresa. Hoy hemos podido ver 20 años de trabajo, de esfuerzo, de ilusión, de calidad, de control, de innovación. Pero yo creo que es mejor que nos cuenten ellos qué esperan para el futuro, porque aquí hemos hecho muchas novedades. Pues antes de nada, muchas gracias Imasco por haber venido, por haber cumplido con esa promesa que hicisteis en Bruselas. Y es un honor haberlos podido recibir aquí. Realmente lo que hemos podido ver, lo que hemos hecho estos últimos 20 años, con la gula y con Crisia, fundamentalmente. Y por encima de todo, por lo que es el futuro. El futuro con un montón de productos, con un montón de ideas que tenemos, con un montón de ilusión. Y fundamentalmente orientados y basados en las líneas que ha tenido Angulas de Aguinaga desde el principio. Productos de calidad, innovación y productos con marca. Productos con un nivel de calidad superior y con una idea de dar productos de capricho y fáciles de consumir para el consumidor. Yo felicitarles porque en un momento de crisis de las Angulas, de aquel sabor, decidieron arriesgar, invertir y por eso hoy tienen lo que tienen y lo tendrán en el futuro también. Así que, Mila Esquer, suelan agatik, eta, bueno, posik, a las zonas iritar modura. Esquerra casco. Esquerra casco. Gracias. Gracias.